¿Qué tal? Soy Aníbal el Muerto y estoy nuevamente aquí en Comín Central. Y sí, soy de un barrio, y un barrio en México es lo que es el Caminito en Argentina o una favela en Brasil. Y ahí todos acostumbramos a ponernos apodos y pues más o menos tienen que cuidar cuidado con los apodos. A mí me trataron uno como un muerto cuando tuve una pelea entre piedras, entre tierra. La gente me persiguió porque pensaba que realmente estaba muerto. Me escondí abajo de una cama y no me encontraron durante dos días porque así soy de audaz. Y ahora mi esposa lo utiliza mucho para ligar en los velorios, mi apodo, porque va, se acerca a alguien para que era legal y le dice ¿Y su marido? Es el muerto. Entonces evidentemente consigue una cita y después les explica que estoy muerto, pero que estoy vivo.